Que me hagas que estás me seguido, que me seguí, que trato de lamberme el coro. Eh, 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 eh. Que no agarran las... ¿Qué? No, que no agarran esto, las computas, las simulaciones, esto, las... Los lanzacotes, porque si no, no te van a dar a matar el lechicharrón. Matarle el lechicharrón. Por cierto, tienes uno atrás. Mira, ellos pasan. Mátame, hermano. Ahí los pies en frente. No, 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 no. Déjame mirar a su almohada, eh. Ah, sí, sí. Vamos a seguir atrás, atrás de mí. Anda, ahí está. ¡Muera, amigo! ¡Muera, muera! ¡Muera! Ahí está. Ahí está. Va. Oh, ya lo muero. Es que si le hubieras... Si le das las navajas por detrás, se muere directo. Volvieron, hermano, los niños. Ay, verdad, que rumba. Pues sí, van a aparecer. Vamos a ver. No, pero no se cuantan. ¿Qué es lo que la gente se... Por qué? Sí, la de los... Soy vigilante de los viejos. ¡Suscríbete! ¡Amo mi cuchillo! ¡Amo mi cuchillo! ¡Ah, muérete, si quieres morir! ¡Ah, mira! Creo que no quería morir eso. ¿Qué? ¡Ángel! ¿A quién parezco, ópera? O sea, a ti misma. Me siento como ópera. Dime. Ay, como siempre te escuchas. Como sirena. Ay, sí. Así. Así casi. Ay, ahí está. ¡Ay! ¿Qué no viste? ¿Qué no viste? Hazme caso, ya me cansaré en la de esta. Ahí está, una. Y yo conseguí. Mira, ahí está la estrella. Ahí están las tres mías. ¡Oh, yeah! Mírenme. Volte hermano a la cámara. ¡Volta la cámara a mí! 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 Gracias.